Rusia sigue lanzando ataques de artillería y aéreo sobre Mariupol, según las fuerzas armadas de Ucrania. Las fuerzas rusas han centrado sus esfuerzos en bloquear a las unidades ucranianas cerca de la feria Azovstal, que es la última zona de la ciudad portuaria que no está bajo control ruso. La contraofensiva ucraniana en torno a Kharkov está obligando al mando ruso a tomar decisiones difíciles, según el Instituto para el Estudio de la Guerra. Kharkov fue bombardeada durante la noche por las fuerzas rusas. El Ministerio de Defensa británico informa que las fuerzas rusas retiradas de Kharkov han sido enviadas hacia Rubizne y Severodonetsk. Es posible que las fuerzas rusas estén abandonando sus esfuerzos por rodear ampliamente a las tropas ucranianas a lo largo de la línea Isyum-Slyodansk-Devaldseve en favor de un cerco menos profundo de Severodonetsk y Lishansk. No está claro que las fuerzas rusas puedan rodear y mucho menos capturar estas ciudades. En el sur, las fuerzas rusas intentaron mejorar sus posiciones y siguieron disparando contra las tropas ucranianas, pero no se confirmó ningún avance en las últimas 24 horas. La región de Mykolaiv ha sido bombardeada. Las fuerzas rusas están intentando reforzar su posición en la isla de la Serpiente en un esfuerzo por bloquear las comunicaciones marítimas y las capacidades ucranianas en el noreste del Mar Negro. Pero...